Además de dirigir España y Portugal, también estaba como responsable de toda Europa en DXN. En esos cinco años, España pasó de un tercer lugar en ventas en Europa a un primer lugar en ventas en Europa. Eso en menos de un año. En esos cinco años, durante el tiempo que fui responsable de Europa, el crecimiento fue un 60%. Así que hubo muchísimos, muchísimos cambios que se hicieron para lograr esto. Y estos cambios se logran haciendo las cosas de forma profesional. Y el tema al que vamos a dedicarnos hoy, que es el tema del control, el tema de estrategias de control en tu red. Pues fíjate, cuando tenemos una red o cuando dirigimos un negocio, cuando dirigimos una compañía, cuando dirigimos nuestro propio proyecto, la verdad que todos nosotros tenemos que tener estrategias para ser exitosos. Y esas estrategias para ser exitosos, lo más importante, que una vez que tenemos la misión, la visión, que sabemos a dónde queremos que llegar, que realmente entonces empezamos a hacer un análisis. Después de hacer ese análisis, entonces nosotros empezamos a planificar nuestros objetivos, estrategias. Y después de hacer todo eso y empezar a trabajar para lograr nuestro sueño, nuestro proyecto o lo que quiera que queramos emprender, es fundamental que nosotros llevemos un control de todas las cosas que estamos haciendo. Porque eso va a determinar si vamos avanzando al ritmo y en la dirección que nosotros queremos ir. ¿Verdad? Muchísimas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y la verdad que nos frustramos porque no vamos avanzando en la dirección o a la velocidad que queremos. Pero cuando nosotros lo hacemos de una forma ordenada, de una forma metódica y llevando el control de cada una de las actividades, créanme que las cosas funcionan. Además de estos cinco años en los cuales estuve en la gerencia de España y de Europa, cabe aclarar que renuncié a esta gerencia para emprender a partir de enero de este año, desde cero, como distribuidor, como cualquiera de todos ustedes, emprender mi camino en DXN desde cero, reinventarme. ¿Y por qué lo hice? Bueno, lo hice porque era muy sencillo, porque la coherencia significa que lo que dices y lo que haces tiene que estar alineado. En mi caso, yo como gerente les decía a mucha gente que lograrse en sus sueños los ayudaba a lograr sus sueños, los ayudaba a lograr ser felices, pero sin embargo yo era un esclavo. Con lo cual, por eso me inicié, igual que todos ustedes, para buscar mi propio sueño a partir de enero. Y bueno, hoy en día, pues además de trabajar muy fuerte, con muchísima pasión junto con mi esposa por este proyecto, pues también me gusta ayudar a gente como ustedes a compartirles algo de lo que han sido mis experiencias. Además de los cinco años en DXN, tengo 25 años de manejo de diferentes empresas multinacionales en el área farmacéutica, en el área de equipos médicos, y hoy voy a compartirles un poquito de lo que ha sido esta experiencia adaptada, por supuesto, a lo que es DXN. Va a ser bastante corto porque la verdad que me llamó mucho la atención. Es primera vez que alguien me pide que hable de estrategias de control, porque normalmente dicen, oye, háblame del hidratgo, háblame de objetivos, háblame de ganoterapia, pero realmente muy poca gente se dedica a esto que es tan importante. Por eso los felicito, porque cuando alguien me pide que hable de control, es porque realmente ha hecho la tarea, tiene los objetivos claros, tiene las estrategias claras, tiene la acción clara, y realmente lo que necesita es terminar de cerrar ese círculo con el control para que todo se encamine y vaya de la mejor forma posible. Yo lo voy a compartir una vez más, no solamente desde el punto de vista de marco teórico, sino desde el punto de vista muy práctico, qué es lo que yo hago, qué es lo que he visto hacer, y qué es lo que he implementado desde ambos puntos, tanto como gerente como como distribuidor. Así que, como todos sabemos, para hacer este negocio hacen falta dos cosas. La primera es la actitud, es la motivación, es el querer, es el deseo, son las ganas. Y mucho de eso lo logramos, pues fíjate, cuando vamos a una convención, salimos todos muy motivados. Cuando vemos a nuestro líder que se ha comprado un nuevo auto, que se ha comprado una nueva casa, que viaja, yo también me motivo porque yo también lo quiero alcanzar. Cuando yo veo a otras personas superarse, cuando yo veo que puedo cambiar mi vida, esa motivación hace falta, porque el camino no es fácil. El camino, el que les diga que va a ser fácil, les está mintiendo. Todo el mundo nos dice que el camino va a ser fuerte, vamos a tener que trabajar, pero que merece la pena. Y si estamos dispuestos a trabajar, pero es lo que hemos hecho toda la vida, pues vamos a tener resultados. Así que esa actitud es determinante, porque sin actitud no vas a llegar absolutamente a ningún sitio. ¿Tienes ganas? ¿Tienes el deseo? Pues vamos a por ello. Pero es como aquella persona que quiere llegar a la luna. Tú puedes llegar a la luna, si tienes las ganas de llegar a la luna, pero además tienes un cohete, y además sabes manejar o pilotar el cohete. Entonces, no basta solamente con las ganas. Tenemos que tener la aptitud, que es la capacidad para dirigir ese sueño y convertirlo en realidad. Eso que nosotros hacemos todos los días, y ustedes están todos los días aprendiendo de ganoterapia, aprendiendo de la compañía, aprendiendo los seis módulos, aprendiendo de productos, aprendiendo de liderazgo, con el plan de 90 días, y con lo que están haciendo hoy, pues escuchando de otra persona más, diferentes ideas y diferentes experiencias. Así que esa aptitud, sumada a nuestra actitud, es la que determina qué tan rápido vamos a alcanzar nuestros resultados. Porque, como lo decimos, el día tiene una cantidad de horas limitadas, siempre nos lo dice nuestro líder Rafael Díaz, depende cómo tú aproveches esas horas. Porque, una vez más, los resultados están ahí, para el que trabaja, pero lo decía también mi embajador Corona de Europa, Laszlo Coxo. Señores, yo no soy el más inteligente, yo no soy el mejor vendedor, pero sí soy el más eficiente. Él logró ser embajador Corona en un poco menos de cinco años. ¿Y cómo logró ser embajador Corona en menos de cinco años? Pues, en un continente como el europeo, que sabemos que no tiene la pasión de los latinoamericanos, pues lo hizo con mucha eficiencia. Así que vamos a compartir, como les digo, algunas de esas cosas de eficiencia. Pero cuando hablamos de actitud, de ese deseo, de aptitud, que es el conocimiento, hay que tomar en cuenta varios factores. Uno de los grandes problemas que tenemos es que siempre queremos que los demás sean como nosotros, que los demás tengan nuestro nivel de compromiso, que los demás trabajen como nosotros, que los demás tengan los mismos sueños que nosotros, que los demás salgan a hablar en público porque a mí no me da miedo hablar en público y los demás tienen que hacer lo mismo que yo. Que los demás salgan a vender a la calle. No, señores. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene su forma de ser. Cada uno de nosotros tiene sus sueños. Cada uno de nosotros tiene sus deseos. Y tenemos que entender que no solamente está la forma de ser de cada uno de nosotros. Porque este negocio, lo bonito es que solamente vamos a llegar a ser exitosos, a tener resultados, si sabemos trabajar con las personas. Solo sabemos que solamente podemos llegar a agentes estrellas. agentes estrellas es un rango que definitivamente no está mal, pero no es el éxito en multinivel. El éxito en multinivel es ayudar a otras personas a superarse. Entonces, tenemos que entender que todos somos diferentes. Y no solamente todos somos diferentes, sino que cada uno de nosotros, estos son cuatro cuadrantes en los cuales, fíjense, esto es la vida de cada uno de los distribuidores y de cada una de las personas que emprende un proyecto, bien sea en un trabajo, bien sea en un emprendimiento personal, bien sea en el multinivel, bien sea en DXN, bien sea donde ustedes quieran. ¿Verdad? Fíjense, en rojo está la persona que es principiante. La persona que es principiante, la persona que tú estás prospectando, le dices, oye, ¿por qué no te afilias a DXN? Pues fíjense, en primer lugar, ellos no saben qué es DXN, no saben qué es la ganoterapia, no saben cómo se gana dinero, no saben absolutamente nada del multinivel, no saben de la compañía, y si bien le dicen a ustedes, bueno, sí, está bien, afílame, créanme que es el 0,0001% el que está convencido desde un primer momento, por no decir el 0, porque realmente nosotros tenemos que a través del conocimiento y a través de los testimonios y a través de la motivación, hacer que esa persona vea y se motive, ¿sí o no? entonces una persona que se inicia en un negocio no sabe y muchas veces no quiere, después del tiempo, bien sea a través de probar el producto, como pasa en muchos de los casos de nuestros afiliados, que su propia experiencia con los productos hace que diga esto es maravilloso, entonces en ese momento ya tienes a una persona que está en el cuadrante 3, ¿ok? está en amarillo, ¿verdad? esa persona ya sabe, perdón, está en el cuadrante 2, disculpe, es una persona que está aprendiendo, pero que todavía su motivación no es demasiado alta, ¿verdad? pero ya la persona sabe, aunque su motivación sea relativamente baja, después pasamos al verde, que es el M4, esto no está en número correcto, debería ser M1, M2, pero bueno, así es, así es como lo saqué del libro, ¿no? Entonces pasamos de rojo a azul, de azul a verde, verde es una persona que está motivada, una persona que tiene conocimiento y una persona que está en el cuadrante ideal, una persona que trabaja por motivación propia, es una persona independiente y que quiere desarrollar el negocio, ¿verdad? Pero después del tiempo, ¿qué creen que pasa? Hay muchas personas que se quedan en una zona de confort, hay muchas personas que hasta ahí dieron su esfuerzo porque con lo que están ganando de comisiones se conforman, hay muchas personas que se dedican entonces al chisme en vez de ayudar a los demás, y hay muchas personas que sencillamente dejan de dar su máximo potencial, eso pasa en los trabajos, pasan en multinivel y pasa en absolutamente todo, con cada uno de estos cuadrantes hay que trabajar de forma diferente con nuestros equipos, si una persona está iniciando en el negocio, ¿qué creen que tenemos que hacer? Pues tenemos que enseñarle cómo es la compañía, tenemos que enseñarle los seis módulos, tenemos que intentar introducirlo en el plan de 90 días, tenemos que apoyarlo, tenemos que ayudarlo a hablar en público, tenemos que ayudarlo a hacer reuniones caseras, es como esa persona que siempre necesita nuestro apoyo constante, ¿verdad? Una persona ya cuando tiene estos conocimientos, cuando tiene estas habilidades que ustedes lo hacen muy bien a través del plan de 90 días, ya pasa al cuadrante azul y ahí, ¿qué es lo que haces? Ahí lo que haces es medidas de control en la cual le das espacio para que realices sus actividades y una vez a la semana quizás le vas haciendo seguimiento para ver cómo va, qué necesita y realmente moldear esos conocimientos para que de su máximo potencial. Después tú ves que esa persona se hace independiente, esa persona ya conoce el sistema, ya conoce la compañía, ya conoce los productos, ya conoce la ganoterapia, ya está duplicando en otras personas y es totalmente independiente en esas personas cuando tenemos ya personas desarrolladas en ese nivel en nuestro equipo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? A esas personas sencillamente le hacemos seguimiento una vez cada 15 días, una vez cada mes para ver cómo están y para intercambiar ideas. ¿Por qué lo hacemos? Porque si no se van a sentir abandonados. Entonces, estas personas sencillamente y también ¿por qué lo hacemos? Porque si yo primero me enfoco en seis para ser diamante, después me enfoco en otro seis para ir alcanzando cada uno de los rangos y cada vez que me enfoco en seis y los voy avanzando y llevando al cuadrante verde vuelvo a agarrar gente en el cuadrante rojo para desarrollarlos al cuadrante verde. Recuerden, esta carrera es llegar a ser 20 diamantes que te hagan embajador corona, con lo cual tú no puedes concentrarte todo el tiempo porque no tienes tanto tiempo siempre en llevar a las personas de la mano. Eso es ineficiente, eso no es duplicación. Entonces, estas personas cuatro son triunfadores, son independientes, saben y quieren. Pero, recuerda que cuanto más tiempo los mantengamos motivados, más tiempo va a seguir su productividad. Si nosotros vemos que esa persona empieza a tomar rasgos de amarillo, que son aquellas personas que ya tienen un rango, que ya están en la zona de confort, que ya no hacen eventos, que ya no salen a afiliar, que ya no salen a vender, que ya lo que se preocupan es de chismear, que no van para convenciones, pues también ¿qué crees que tienes que hacer como líder? Intentar hablar con ellos para ver qué les está ocurriendo, volver a motivarlos, volver a generarles retos, volver a generar ese trabajo en equipo y llevarlo de esa desilusión y convertirlo de nuevo en esa ilusión. Porque es muchísimo más fácil recapturar una persona desmotivada que volver a empezar de cero como en el jueguito este de la OCA que tienes que empezar de cero cuando caíste en la cárcel. Bueno, pues algo así, ¿no? Pues aquí es exactamente igual. Cuando sabemos que existen estos cuatro cuadrantes, también veremos que con cada una de las personas que tenemos que tratar de forma diferente, tenemos que tener objetivos totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, recuerden, una cosa son las motivaciones y otra las habilidades, lo que hablamos antes y pasamos del rojo al azul, del azul al verde, del verde al amarillo. Así que esos son los ciclos de cada una de nuestras personas y estrategias, como dije, diferentes para ellos. También tenemos que entender que cada uno de nosotros es diferente a la hora de acercarnos a las personas. Un estilo diferente de cómo tratar con nuestros clientes, un estilo diferente de cómo tocar a las personas, ¿no? A los que les gustan los perritos saben que el Golden es un perro muy cariñoso, muy amable, muy empático. Dicen que es el mejor de los perros en cuanto para los niños, es la mascota fiel, es ese que todo el mundo quiere. Yo todavía no conozco a alguien que no le guste un Golden, ¿verdad? Así que es una persona amigable, una persona que habla, una persona que conversa con todo el mundo, una persona que todo el mundo quiere seguir. Seguramente ustedes tienen algún Golden en su organización y si lo tienen, tienen muchísima suerte porque esa persona, aunque no sepa de ganoterapia, aunque no sepa de producto, aunque no sepa de cómo es el multinivel y no se conozca el plan de marketing, esa persona seguramente va a tener 400 personas en su organización porque todo el mundo quiere estar con alguien amable, ¿sí o no? Bueno, un chihuahua es una persona muy técnica, a veces pasan hasta por antipático, por ser tan técnico, conocen muy bien sus productos, sus servicios, les gusta investigar y hablan de una forma muy técnica. A veces ese tecnicismo es bueno, pero a veces el tecnicismo no conecta con la gente, pero una vez más, ¿qué creen? Al igual que hay vendedores así, hay también clientes que tienen las mismas características, así que si tú eres muy técnico, como por ejemplo en mi caso, y viene un Golden a tratar con cariño y decir, ay mi amorcito, pruébalo para que veas qué rico, quizás a mí no me pueda convencer, tenemos que entender que cada uno de nosotros somos diferentes en la forma de abordar a las personas y en la forma de que las personas nos aborden a nosotros. Un Pudel es sofisticado, es inteligente, luce bien, son sociables y son muy buenos negociadores. Yo creo que soy entre Chihuahua y Pudel, ¿no? Un Buster Town es muy social, es social, empático, leal, persistente, su cierre a veces se tarda, pero realmente una vez que lo logran tienen fidelización de sus clientes por años. Y un Pitbull es directo, no tiene miedo, cumple con retos, meta, sale a morber y a comerse el mundo, es excelente para contactos en frío, no le da miedo a nada, sale a la calle, hace contactos en frío y prospecta gente. ¿Qué quiero decir con esto? Como dije antes, todavía no he entrado en el tema que es el control, pero lo que tenemos que entender nosotros es que en DXN las personas que trabajan con nosotros no son nuestros empleados, las personas que trabajan con nosotros tienen características diferentes, las personas que trabajan con nosotros tienen niveles diferentes en cuanto a su estadio de motivación en la compañía y conocimiento en la compañía, las personas que trabajan con nosotros tienen sueños diferentes, al conocerlos nosotros vamos a poder adaptarnos porque los que nos tenemos que adaptar somos nosotros, no ellos, si quieres ser exitoso como líder tienes que adaptarte a tu equipo y no ellos a ti, por supuesto otra cosa es el cómo hacer las cosas y el duplicarlas en cuanto al sistema pero en cuanto a la forma de ser cuanto más los entiendes más exitoso vas a ser, así que esto es en cuanto a las características de las personas pero como les dije antes si eres de las personas que trabajas mucho pero ves que todavía no has obtenido los resultados que deseas entonces tienes que trabajar de forma más profesional para tener resultados más rápidos esto es un sí o un sí y ya les voy a contar cómo lo hago y por qué como les dije hoy están aquí y me pidieron una charla sobre el control fíjate lo primero es el análisis cuando hacemos planificación estratégica ese análisis es el que nos permite saber dónde estamos es el que nos permite saber nuestras fortalezas nuestras debilidades conocer las fortalezas de nuestro producto de la empresa del entorno ese análisis es lo que después nos permite en base a todos esos factores potencial de venta etcétera etcétera planificar qué es lo que nosotros vamos a hacer una vez que nosotros planificamos de una forma muy clara qué es lo que vamos a hacer qué es lo que tenemos que hacer ponernos en acción y para eso tenemos que implementar aquello que planificamos implementar qué planificar es objetivos implement perdón implementar son estrategias y una vez que nosotros tenemos el análisis que planificamos objetivos que tenemos estrategias y que generamos un plan de acción entonces nosotros tenemos que continuamente controlar de que el progreso de esas estrategias y de que esas acciones que estamos ejecutando da los frutos que nosotros queremos ¿verdad? pero eso lo tenemos que hacer continuamente porque muchos de nosotros planificamos una vez al año ¿verdad? agarramos por ejemplo en el mes de octubre o el mes de noviembre y planificamos lo que vamos a hacer el año siguiente y ¿qué pasa si nosotros nos estamos equivocando y estamos haciendo algo mal? esperamos hasta el año siguiente para corregir lo que estamos haciendo mal pues las compañías no lo hacen así las compañías planifican todos los años pero cada tres meses hacen revisión del presupuesto revisan las estrategias revisan los objetivos revisan su avance y determinan qué recursos tienen que colocar para avanzar más rápido porque si hay algo que no habían previsto bien positivo o bien negativo pues hacen los ajustes entonces eso es el control y si las empresas funcionan así con análisis planificación implementación y control como decía el otro día cuando estaba en Lima cuál es la empresa más importante que ustedes conocen a nivel mundial y de todas las galaxias que existen la empresa más importante que existe a nivel mundial somos nosotros mismos no hay ninguna empresa más importante que nosotros mismos porque el dueño de Coca-Cola o los dueños de Coca-Cola pues ¿qué es lo que hacen? pues evidentemente luchan por los intereses de Coca-Cola el dueño de Ford lucha por los intereses de Ford y el dueño de Samsung lucha por los intereses de Samsung pero ¿quién va a luchar por nuestros intereses y por nuestros sueños? nosotros mismos así que definitivamente si la empresa más importante que existe para nosotros somos nosotros mismos pues tenemos que hacerlo de una forma profesional pues muchas veces trabajamos por los demás haciendo todo el trabajo perfecto y para nosotros hacemos una chapuza ¿sí o no? entonces una vez más si analizas planificas implementas y controlas de una forma eficaz vas a tener resultados eficaces y como dice este dibujo de aquí si nosotros tenemos ideas si tenemos análisis y nosotros implementamos esto de una forma continua se va retroalimentando para ir mejorando esa planificación esa implementación y ese control es el que nos va a permitir ir cada día mejorando y tomando las correcciones en caso de que sean necesarias para no estrellarnos en el camino es como si vamos en un auto ¿verdad? y de repente se nos atraviesa un obstáculo damos un volantazo para esquivarlo ¿verdad? pero enseguida volvemos al camino pues eso es lo que hace el control imagínense que vamos en un auto damos un volantazo y no corregimos pues nos vamos a salir y nos vamos a estrellar ¿verdad? pues para eso es el control el mismo control que tienes en el volante y el mismo control lo tienes que tener pues lo más importante para ti que es tu empresa que es tu negocio que es tu sueño que es tu proyecto y es tu embajador corona así que les voy a compartir una de las cosas que aprendí en estos años que a mí me ha sido súper útil esto se llama mapa estratégico el mapa estratégico es un modelo que utilizan en la universidad de Harvard que es una de las empresas una de las universidades negocios más prestigiosas a nivel del mundo y este mapa estratégico utiliza pues algo tan sencillo como lo que están viendo ustedes aquí en una hojita ustedes pueden hacer perfectamente el resumen de qué quieren hacer cómo lo quieren hacer y absolutamente todo ustedes me muestran este mapa estratégico y ya yo en dos minutos sé qué es lo que están haciendo ustedes lo primero puse un ejemplo de lo que yo quiero como les dije empecé este año como distribuidor y uno de mis objetivos del año es alcanzar el rango de diamante en el 2022 es realista es alcanzable puse un tiempo es importante así que ese es uno de mis objetivos principales lo segundo para final del año yo tengo que lograr un volumen de ventas en grupo superior a los 2.000 puntos ¿por qué? porque este negocio nos pagan las comisiones por lo que vendemos por lo que vende nuestro grupo si yo califico con 2.000 puntos cuando yo sea diamante no voy a estar sufriendo si califico o no califico porque siempre voy a calificar ¿verdad? y lo otro que yo sé que para crecer yo debo desarrollar una red de 200 afiliados con por lo menos 40 directos porque yo sé que de estos 40 directos más o menos unos 6 van a hacer el negocio muy bien y por eso ¿qué creen? si yo quiero ser diamante yo tengo que tener una estructura así entonces esos son mis objetivos yo pongo a Antonio pero cada uno de ustedes tiene sus propios objetivos cada uno de ustedes pues algunos llevarán 5 años en la compañía algunos ya serán dobles diamantes algunos tendrán rangos superiores pero primero tienes que tener claro cuáles son tus objetivos porque si tienes claro hacia dónde te diriges siempre tienes claro hacia dónde te diriges cada paso que das va en la dirección de tus objetivos ¿verdad? lo otro las estrategias pueden ser 3 pueden ser 4 pueden ser 5 sugiero no poner más de 5 a mí me gusta normalmente ir con 4 pero esas estrategias son esas patas que te hacen te dan la firmeza a lo que tú quieres lograr pues para mí iniciando una de las cosas más importantes y fíjate que están mis objetivos es la afiliación ¿verdad? otra de las estrategias yo sé que yo quiero ser diamante pero quiero ser un diamante de verdad yo no voy a comprar posiciones con lo cual tengo que tener estrategias también de volumen de ventas tengo que generar volumen de ventas lo siguiente estrategias de formación tanto para mi red como para mí por ejemplo el otro día fui a Perú no a sacarme fotos no a aplaudir fui a Perú a aprender de los mejores en una convención de liderazgo en cómo se hace en qué es lo que hace que Perú sea el número uno del mundo y por eso estaba en una de mis estrategias de formación y lo siguiente que coloco es el seguimiento y lo vamos a ver ahora dentro de poquito sobre el tema de seguimiento y por qué para mí el seguimiento es tan importante y seguramente lo va a ser para todos y cada uno de ustedes así que como les digo no coloque aquí el plan de acción con cada una de las cosas que estoy haciendo porque la idea es hablar de control y no hablar de todo lo que está haciendo Antonio porque como le digo esto es el mío pero cada uno de ustedes tiene formas diferentes solamente con esto con una sola hojita ustedes están viendo exactamente qué quieren cómo lo van a hacer y cada una de las acciones que los van a ayudar a lograr esto que tienen como les digo es un modelo súper súper sencillo les recomiendo que tomen una captura de pantalla que tomen una foto y que lo implementen porque créanme yo llevo pues más de 20 años implementándolo y no lo cambio por nada porque de verdad me hace la vida mucho más sencilla ahora sí paso a la parte de control la parte de control es determinante ¿verdad? como dijimos anteriormente ¿y qué debemos controlar? ¿qué podemos controlar? fíjense yo lo aprendí como les dije antes de más de 25 años dirigiendo empresas lo primero que hacen todas las empresas es que siempre controlan sus ventas ¿cómo van mis ventas? ¿cómo han ido mis ventas este mes? ¿cómo va todo el mundo? el otro día por ejemplo fui a un restaurante de pollos y cuando iba hacia el baño hacia el sanitario vi que había una cartelera para los empleados que decía el empleado del mes y en grande así en grandote decía objetivos de ventas de este mes y todos los empleados sabían cuál era el objetivo de venta de este mes con lo cual si todas las empresas si hasta el restaurante de pollos sabe cuánto tiene que vender en un mes porque nosotros no si nosotros para nosotros DXN y nuestro proyecto de vida es nuestra mayor empresa entonces objetivos de ventas si para mí una de las de los objetivos es afiliación ¿qué creen que tengo que ver? ¿cómo voy en mi afiliación? porque si yo dije que yo voy a hacer 200 personas este año yo tengo que saber cuántas personas tengo afiliadas en lo que va de mes y tengo que asignar por cada mes pues evidentemente si yo digo que voy a tener 40 directos pues por lo menos tengo que afiliar 4 directos todos los meses ¿verdad? pero también claro yo afilio más de 4 no crean que me conformo con 4 pero eso estratégicamente los coloco en aquellas personas que están trabajando más tengo objetivos de calificación porque todos los meses desde el día 1 que yo empecé en DXN califico con mis 100 puntos ¿y por qué califico con mis 100 puntos? porque yo no sería coherente si le digo a los demás que lo ansiasen y yo no lo hago ¿verdad? así que tengo objetivos de calificación no solo para mí sino para toda mi red objetivos de rango como le digo yo quiero subir un rango y cuando yo esté un poco más avanzado en cuanto a a mi rango pues evidentemente mi objetivo será alcanzar 2 diamantes por año pues eso tengo que ponerlo eso tengo que controlarlo eso tengo que ver cómo va yo no puedo pasar 10 años y decir ay no es que solamente 2 llegaron a diamantes no, si solamente 2 llegaron a diamantes no es por culpa de ellos es por culpa tuyo de que no tomaste las medidas y las acciones necesarias ni el control necesario así que eso también lo mido eventos si los eventos son una de las piedras angulares de este negocio uno de los pilares más importantes pues evidentemente también tengo que ver qué es lo que estoy realizando en eventos y mes tras mes hacerle seguimiento objetivos de crecimiento personal objetivos de desarrollo geográfico si por ejemplo tu desarrollo es que quieres desarrollar el negocio de Argentina o de Brasil o de otra ciudad de tu país y es tu objetivo pues te lo tienes que colocar ahí hacerle seguimiento objetivos de liderazgo objetivos de duplicación cualquiera que sea tu objetivo tienes que colocarlo aquí y hacerle seguimiento ¿verdad? pero yo en este momento voy a mencionarles algunos de los que para mí son más importantes como dije una de las cosas que hago todos los meses el primer día del mes excepto este mes no pude porque estuve invitado a un evento en La Molina en Lima y ese día fue un día completo de actividades pero una de las cosas que hago pues inmediatamente lo más rápido posible es este tipo de cuadros en este tipo de cuadros ¿qué es lo que hago? yo aquí solamente estoy poniendo como ejemplo a siete personas evidentemente tengo muchísimas más ya ¿no? coloco en una hoja de cálculo ustedes lo pueden hacer en un cuaderno lo pueden hacer como prefieran yo soy de hoja de cálculo pero bueno es mi formación coloco el nombre de la persona perdón coloco el nombre de la persona y coloco en qué mes se afilió conmigo ¿verdad? coloco su teléfono coloco la prioridad y para mí recuerden yo para llegar a Diamante necesito seis agentes estrellas ¿verdad? entonces yo tengo algunos que son altos otros que son medios y otros que son bajos le doy tres categorías los de alto interés y alta prioridad son aquellos que me están demostrando con su trabajo con su esfuerzo con su persistencia que realmente están comprometidos los de interés medio son aquellos que dicen que sí pero que no hacen mucho pero que puede ser que en algún momento hagan mucho ¿verdad? por eso los coloco aquí y los de interés bajo pues aquí no los coloco pero también existen yo son aquellos que defino como arrancar caballo para el burro son aquellos que dicen que son maravillosos que van a hacer grandes cosas que bueno que ellos y al final tú ves que hacen 15 puntos en el mes y no han afiliado a nadie aquí a ejemplos prácticos como les digo solamente coloco a siete personas pero tú al igual que en cualquier empresa tienes que utilizar la ley de Pareto la ley de Pareto te dice que el 20% de tu gente te va a ser el 80% de negocio ese 20% son los que te van a llevar a ti a tu rango son los que te van a llevar a embajador corona son los que te van a llegar a lograr el objetivo que tú quieres y tienes que identificar esos 20 porque esos 20 son a los que le vas a dedicar el 80% de tu tiempo si le dedicas el 80% de tu tiempo a esos 20 créeme que vas a llegar a embajador corona y vas a llegar al rango que te propongas pero no perdiendo el tiempo con gente que te hace perder el tiempo entonces ojo todo esto ¿cómo lo determino? pues yo veo qué interés tiene la persona hay personas que tienen interés en la red y en las ventas hay otros que solamente tienen interés en la venta y no desarrollan red son grandísimos vendedores hay personas que compran mucho por tema de salud pero que no se dedican a las ventas hay personas que te dicen que van a hacer muchas cosas y después y que van a hacer red pero todavía no han hecho nada como por ejemplo en el caso de Lorena que no ha hecho ninguna afiliación en el mes pasado ni el anterior ni el anterior pero dijo que iba a hacer mucho Catalina también tiene muchas ganas entonces ¿qué es lo que hago yo con esto? pues miro a ver qué rango tiene miro a ver cuánto ha sido sus puntos grupales acumulados miro a ver dónde están miro a ver si calificaron o no calificaron con sus puntos personales y aquí en una sola imagen yo puedo todos los meses determinar porque esto es dinámico todos los meses va cambiando de repente parecía hace cuatro meses que iba a ser mucho de repente se paró y alguien que no tenías en la lupa viene para arriba y por compresión pasa a ser tu primera línea que es lo que me ha pasado a mí ya varias veces entonces una vez más que tú tengas esos 20 top y que tengas identificados sobre todo sobre todo los que te van a llevar a los siguientes francos que veas su prioridad que veas qué es lo que se dedica que veas en qué generación está porque evidentemente pues yo por ejemplo hoy estoy alcanzando un nuevo un nuevo agente estrella en mi organización pero porque lo tenía apoyándolo y encima de él una vez más esto funciona y funciona muy bien entonces vete pendiente porque a mí todavía me hacen falta tres agentes estrella para lograr el rango que yo quiero entonces vete pendiente de todo esto que está aquí de los puntos para ver cómo van para ver cómo los ayudas para ver qué reuniones haces para ver qué acciones tomas una vez más control es saber cómo va tu equipo control es saber cómo califica tu equipo todos los meses y qué le pasó y por qué no calificó y por qué le faltaron solamente pues 35 puntos para calificar control es saber por compresión quiénes pasan a ser lo más importante controles control es saber cuántas personas están afiliando cada uno de ellos quién es el que más se está afiliando controles saber qué es lo que están haciendo así que esto es una de las formas que yo tomo lo hago en una gran hoja de cálculo en este momento tengo más de bueno a todo mi equipo evidentemente por un lado y a todos mis prospectos que le voy a mostrar ahora más o menos un ejemplo de cómo lo hago por otro lado ¿no? entonces esto es una forma que lo pueden hacer cada uno de ustedes lo hace como más se adapte a sus necesidades control eventos si los eventos son fundamentales si ya hemos visto que las convenciones que las reuniones caseras que las reuniones por Zoom como estamos ahora que las reuniones en los centros de servicio que los planes de 90 días eso funciona eso definitivamente es parte de un sistema que funciona que si lo duplicamos funciona entonces ¿qué tenemos que hacer? el seguimiento de lo que hemos hecho durante todos y cada uno de los meses esto yo lo hago todos los meses lo guardo en una hoja de cálculo y lo guardo en una pestaña y le voy haciendo seguimiento entonces yo por ejemplo el mes pasado en agosto tuve el 3 de agosto un bazar en la Casa de la Cultura recuerden que yo estoy empezando para mí los bazares y el contacto con las personas es muy importante porque es uno de los sitios donde capto personas y es uno de los sitios donde afilio personas entonces tuve 32 prospectos a los cuales le doy seguimiento después tuve una reunión por Zoom hablando de la importancia de las enzimas después dos días después hablé en el centro de servicio sobre el marketing plan coloco cuántas personas tuve después tuve una reunión por Zoom sobre oportunidad de negocios después asistí del 12 al 14 a una convención en México de liderazgo que hubo 300 personas después fui del 26 al 28 a una convención en Cusco que hubo 7 mil personas y entre el 16 al 25 de agosto estuve de vacaciones con mi hija en Miami disfrutando de mi familia y por eso no realicé ningún evento y ningún Zoom pero yo sé qué es lo que pasó en el mes de agosto en cuanto a mi trabajo evidentemente esto me da a mí el seguimiento porque después qué es lo que pasa si no empiezas por ti mismo tú le vas a pedir a los demás que hagan reuniones le vas a pedir a los demás que hagan lo que tú no haces no tienes que empezar por ti mismo y esto no es a las reuniones que asistí evidentemente a la convención asistí pero la de marketing plan la de importancia de las enzimas lo del bazar la reunión de negocios son reuniones que organicé yo Antonio o mi esposa Nancy que trabajamos en conjunto entonces pues al final de eso se trata de colocar si es uno de tus pilares más importantes para tu crecimiento es anotarlo todos los meses y ver fíjate yo cuando estaba en Europa esto lo hacía con todos y cada uno de los países lo hacía con Grecia lo hacía con Italia lo hacía con España lo hacía con todos los países ¿quién creen que tenía más resultados? pues evidentemente el mayor resultado era de aquel país que tenía mayor cantidad de eventos el mayor resultado en afiliación el mayor resultado en crecimiento de ventas el mejor resultado nuevos productos el crecimiento más sustentable ¿y por qué se cree que yo hacía más eventos? bueno porque así España estaba en el primer lugar y gracias a eso pues España fue imagen para muchos dentro de lo que es TXN así que eventos igual a resultados y háganle seguimiento otra cosa seguimiento acabo de decir una palabra que es misteriosa para muchas personas el día primero como dije estuve invitado a Lima a una extraordinaria reunión en la mañana tuvimos una reunión con 35 personas y en la tarde con casi 500 personas ¿verdad? entonces en esa reunión con esos 35 líderes seleccionados que calificaron con más de 300 puntos personales durante el último mes yo le pregunté a todos ellos ¿cuántas personas de ustedes hacen seguimiento a sus prospectos de forma sistemática y ¿cuántas personas creen que levantaron la mano? Tres Si yo pregunto ahora en este grupo ¿cuántas personas hacen el seguimiento de forma sistemática? pues la verdad que me gustaría ver una levantada de mano a ver cuántos de ustedes son ¿les parece? levantamos las manos aquellos que sin mentirnos hacemos seguimiento de una forma sistemática a todos nuestros prospectos muy bien Giovanna no estoy viendo todos me encanta la sinceridad porque mi padre siempre decía lo primero que tenemos que hacer para corregir un problema es admitir que lo tenemos así que me encanta esa sinceridad y se le agradezco a todos ustedes pues fíjense miren yo voy a empezar por la siguiente lámina entonces para que vean lo importante del seguimiento fíjate solamente el 2% de las ventas ocurren en la primera reunión o en el primer contacto con alguien si nosotros prospectamos una persona y no le hacemos seguimiento el 98% de las personas que prospectemos te van a decir que no y te van a decir que no porque no le estás haciendo seguimiento no porque no les interese el problema es tuyo el 50% de todas las ventas ocurren solamente después del quinto contacto pero la mayoría de los vendedores al segundo contacto se dan por vencidos que significa eso que la gente como no le hiciste seguimiento pues perdió el interés y no lograste nada el 92% de los vendedores que se rinden después del cuarto contacto perdón el 92% de los vendedores ya se han rendido después de la cuarta llamada pero solamente el 80% de los clientes perdón pero el 80% de los clientes dice que no cuatro veces antes de decir que sí así que tú tienes que seguir insistiendo aumentar la retención de clientes en un 5% aumenta las ganancias entre un 25 y un 90% fíjate una cosa son los nuevos clientes y otra cosa son los clientes existentes que también hay que hacerle seguimiento porque si nosotros no le hacemos seguimiento a los clientes que hemos contactado y por eso mucha gente se queja no es que yo tengo mucha gente que dejo de comprar y no sé qué pero si dejan de comprar es porque no le has hecho tu seguimiento porque no has estado preocupado por ellos porque no le has deseado feliz cumpleaños porque no le has preguntado absolutamente nada haz seguimiento también a tus clientes existentes no solamente a los prospectos que todavía no están comprados aumentar la retención de clientes en un 5% aumenta las ganancias entre un 25 y un 90% ¿qué significa eso? ya tienes clientes cuida a tus clientes la regla número uno de ventas se la voy a decir cuál es si tú no cuidas a tu cliente alguien más lo hará así que cuida a tus clientes adquirir un nuevo cliente cuesta entre 5 y 25 veces más que mantener un cliente existente cuida a tu cliente y el 83% de los clientes potenciales no compran en los primeros 3 a 12 meses ¿qué significa todos estos datos que son reales? hay que tener seguimiento hay que tener paciencia hay que cuidar a tus clientes hay que ser persistente y entendiendo la naturaleza de los clientes pues ¿qué creen? vamos a tener muchísimos mejores resultados y es por eso que yo tengo una hoja de cálculo una vez más pueden ser de computadora o puede ser escrita a mano en la cual yo anoto cada uno de los nombres de mis clientes de mis prospectos de la gente que conocí en la calle en un bazar en un restaurante en donde sea yo coloco la fecha en la que contacté a esa persona su teléfono ¿de dónde es? le coloco una prioridad le coloco su interés a veces en negocio a veces en salud a veces en salud y negocio le coloco una prioridad como hice anteriormente alta media y baja y aquellos clientes que tienen una prioridad alta media o baja los trato de una forma diferente aquellos clientes que les interesa el negocio les mando un tipo de información aquellos clientes que les interesa la salud inicialmente les mando otro tipo de información así que dependiendo del interés y de la prioridad de cada cliente yo utilizo estrategias diferentes yo utilizo por ejemplo en mi en mi teléfono dos aplicaciones de de whatsapp no sé si la están viendo déjenme ver pantalla perdón un segundito sí aquí ya va ok aquí utilizo dos aplicaciones de whatsapp una es whatsapp business y otra es el whatsapp personal en el mismo teléfono en ese whatsapp business utilizo todo lo que son contactos de dxn y en whatsapp business te da la posibilidad de colocar etiquetas yo coloco mi equipo yo coloco las personas prospectos de cancún coloco prospectos de españa le coloco diferentes etiquetas porque las puedes colocar dependiendo de su interés entonces aquí en base a las etiquetas genero información que es la que comparto con ellos entonces en base en base a eso también coloco las observaciones para cada persona que son las observaciones pues si yo tengo una conversación con una persona y esa persona me dice oye yo lo que quiero realmente es que mi mamá tiene problemas de salud tiene el azúcar muy elevado mejore su salud entonces de verdad si en vez de tomar un producto farmacéutico se puede tomar algo natural y mejorar entonces esa fue la conversación que creen que hago yo lo apunto porque si tengo a 180 personas hoy imagínense dentro de 3 años que tengan mil personas todo se me va a olvidar evidentemente no somos genios entonces yo todo lo anoto en observaciones todo lo anoto en observaciones todo lo que sea importante y cuando le hago seguimiento me tomo el tiempo para decirle hola Lourdes que tal como estás oye como has seguido tu mamá con el tema del azúcar fíjate te comparto esta información que estoy seguro que puede ser de tu interés y el seguimiento lo hago muy muy personalizado porque así ellos se sienten importantes se sienten atendidos se sienten que realmente no es un copia y pega entonces esas personas seguramente me compraron en un bazar algunos productos me pudieron comprar el Monizain me pudieron comprar RGGL espirulina me pudieron preguntar por los suplementos me pudieron preguntar por el café le pudieron interesar todo el producto le puede interesar todo el tema de deporte y por eso quiere saber de Cordyceps entonces yo coloqué aquí los productos de interés para esa persona cuanto más información tengo de dónde vive cuáles son sus intereses de qué conversamos su prioridad si está interesado en negocios si está interesado de salud si la persona tiene trabajo si no tiene trabajo yo aquí apunto todo la verdad que es maravilloso y entonces con esta hoja de seguimiento yo semanalmente le mando un mensaje a aquellas personas que tienen prioridad alta y que están interesados en negocio quincenalmente yo le mando un mensaje de seguimiento a las personas que tienen prioridad media y que pueden estar interesados en negocio o salud si les interesa negocio el mensaje va muchas veces dirigido a negocio si les interesa salud va dirigido a salud si la persona es de Cancún y yo voy a tener un evento en Cancún a todos los que están en Cancún yo le mando un mensaje y para eso coloco la ciudad si voy a hacer un zoom y ese zoom es para es a las 9 de la noche le mando a todos los que están en Latinoamérica así que es lo que hago pues yo puedo dirigir mis mensajes a aquellas personas que sé que quieren recibir ese tipo de mensaje y si la persona tiene un interés bajo pues yo le mando un mensaje una vez al mes créanme el mensaje lo hago personalizado y de esta forma he tenido más del 80% 80% de respuesta a mis mensajes y personas que contacté hace 4 5 6 meses me dicen oye voy a pasar por el centro de servicio mañana o pasado para afiliarme y funciona y funciona de forma natural así que el seguimiento funciona ¿cómo lo hago? siempre decimos seguimiento o perseguimiento seguimiento es utilizar formas creativas por ejemplo yo preparo algunas imágenes y esas imágenes se las voy a mostrar muy rápidamente aprovechando que estamos por aquí se las muestro en la pantalla ¿ok? entonces a ver aquí esta es una imagen beneficios del ganoderma abajo coloco mi nombre mi teléfono ¿te interesa nuestra información? contáctame aquí sencillamente emocional buenos días viernes y un amanecer de aquí de Cancún aquí un mensaje de una capacitación que tuvimos en Cancún sobre la estirulina conoce todos sus beneficios Antonio y a qué hora y dónde eso se lo mando a todos los que están en Cancún otro mensaje que alguien me traiga un café y un mensaje divertido todo esto es creado por nosotros aquí no hay nada copiado hoy es viernes recarga tu energía con Vita Café y una imagen de Vita Café en un atardecer este un mensaje de motivación perdón ok para alcanzar tus sueños siempre debes dar el primer paso y aquí qué tal si empezamos por un café de XN yo constantemente como ven cuando tu alimentación es buena la medicina no es necesaria y eso son unas tazas de café en vez de medicamentos constantemente voy generando mensajes que son los que yo comparto con la gente son mensajes divertidos que no son pesados no es lo mismo mandarle algo de esto o información de producto o información de eventos o feliz día o un mensaje de liderazgo lo que sea hazlo divertido hazlo que la gente diga oye qué agradable esta persona de esa forma créense que se van a querer afiliar contigo eso ocurre y no es magia es hacer las cosas profesional así que eso como les decía para mí es una de mis claves el seguimiento y por eso llevo un control estricto sobre el seguimiento y para culminar porque ya me pasé del tiempo que me dieron que era una hora quiero terminar con esta frase un gran líder es aquel que ayuda a otros a descubrir su potencial por sí mismos realmente como les decía cuando hagamos control recordemos como dijimos antes cada uno de nosotros es diferente cada uno de nosotros está en una etapa diferente dentro de su proyecto cada uno de nosotros tiene objetivos y sueños diferentes cada uno tiene fortalezas diferentes así que vamos a trabajar con equipo maximizando el potencial que cada una de las personas y de esa forma esos análisis planificación implementación y control tendrán el mejor resultado espero que estos consejos hayan sido útiles para ustedes quiero darles las gracias por esta invitación como dije anteriormente soy Antonio y en mis redes sociales Antonio Aspiro de XN tanto Facebook como Instagram si quieren ver más del trabajo que estamos realizando por aquí